Música Comenzó la fiesta de los estudiantes y desde la MUN y TV te decimos cuáles son los requisitos para los vecinos de Alto Padilla para que puedan transitar libremente por el barrio. Música ¿Cuáles son los requisitos para sacar la oblea para poder circular libremente por el barrio? Cédula verde, DNI o una boleta de impuestos para verificar el domicilio del barrio. ¿En qué horario se encuentra el gaseo de personal de tránsito? A la mañana de 9 a 12 por la tarde, de 17 a 19. ¿Y hasta cuándo podemos realizar todos los trámites para sacar la oblea? Hasta mañana, todo el día, en ese horario que dijimos. Por eso invitamos a todos los vecinos de Alto Padilla a que vengan aquí al gaseo de donde se encuentra el personal de tránsito y transporte que se encuentra enfrente de ANSES sobre la calle Curupaití. Música